Chocolaté Blanco Chocolaté Blanco Chocolaté Blanco Chocolaté Blanco Chocolaté Blanco Chocolaté Blanco Chile y Puerto Rico Pa' que lo sepa baby Chocolaté Puerto Rico y Chile Chocolaté Blanco Dímelo baby No comas mierda y hablas caro No te tiemblas Cuando de frente tú me ves Pero tú lo que amas y llamas pa' que fuente yo le de Esa loca me persigue y no quiere pararse No, estoy loco que se active pa' poder volérselo Y yo sé que tiemblas Cuando de frente tú me ves Pero todos los días llama pa' que fuente yo le de Esa loca me persigue y no quiere pararse No, estoy loco que se active pa' poder volérselo Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves Pero todos los días llama pa' que fuente yo le de Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. No es loco que se vive pa' poder poner. Solo dame un break, que hace tiempo que no te siento. Mami, yo presiento que me voy a poner violento. Sin arrepentimiento, dale ya no coma mierda. Dale tú un calquillo y enséñame la jodienda. Si quieres verte arriba pa' que no abrir y te defienda. Más duro lo sienta y después te mueves y revienta. Sé que por dentro me calienta y tengo la herramienta pa' pasarle la tormenta y que lo sienta. Es que es que está buscando fuete en el sac y mete bien al garete. Bien al garete en el sac y mete. Está buscando fuete bien al garete. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves. Pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. No hay loco que se active pa' poder ponerse. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves. Pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. No hay loco que se active pa' poder ponerse. Ella me llama, llama para que me meta en su cama. De tantas aventuras pues siento que ella me ama. Es que en su habitación yo le he sacado llamas. Ella me cuenta que con su ex no sentía nada. Es que le gusta en distintas posiciones. Es que le encantan también mis canciones. Se cansó de la monotonía. Ella quiere cosas distintas todos los días. Es que ella sabe que ese hombre soy yo. El que sabe hacer el amor. El que hace latir tu corazón. Vamos pa' tu cuarto pa' sacar vapor. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves. Pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se active pa' poder ponerse. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves. Pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se active pa' poder ponerse, no. Ya tú sabes. El chocolate blanco. Olé. Junto a Ñengo Flow. Puerto Rico y Chile. Asanti de producer. El coco que no se vea nunca. Real D for Life. G Flow. El ingeniero. Dice baby. Dime uno claro. Si tú estás ready para mí. Para su tarde. Asanti. Real D. Más nada. Billetes de la casa. Dime uno claro. Pá. Jajajaja.